Ok, ahora si para que sigan atentos como dice Porque lo ven al muchacho que anda alivianado En su Mercedes pa' arriba y pa' abajo zumbando Y andan hablando que como le hace si es un pinche vago Solo de lejos estoy observando y por la ventanita el humo echando No se que tanto les duela que vaya avanzando Yo quis no brinque la raya pa' acá pa' el gabacho Les va tallando mi jefita y mi papá se la rifaron Para que en la mesa hubiera buen taco Son mi motivo y también mis hermanos No me asustan pues de espanto si estamos curados Morro pero curtidito y tengo bien mis años Sigo sumando, la misma vida te va enseñando Jueritos verdes ando generando Para chambear solo nos apuntamos En Ociónzay por Alejo, de Rola en Tijuana En el Mavi un gallo, la mochila en mi casa Varias hazañas, bendito Dios hay charlas pa' juntarlas Ahorita andamos y ojalá mañana pa' demostrarles cuanto traigo ganas Cerebro, talento, valores van por delante No merito mis respetos Pues cargo su sangre, lo más grande El amor y el cariño de mi madre Miran guerrera pues resiste el cáncer Sigan hablando que aquí no hay detalles Voy caminando derecho Y dentro de mi pecho Extraño un buen sentimiento Y me pongo contento Yo no me quejo Al contrario como les agradezco Por inspirarme a componer los versos Y ahí les encargo que sigan atentos Y puros primos de la baja Eso O O ¡Gracias por ver!